Hola, soy Jack Perkins. Hoy en Biografía, desgraciadamente, violaremos el deseo del hombre del que hablaremos. Deseaba que nadie contara su vida hasta 100 años después de su muerte. Pero no pudimos esperar tanto. Es un famoso icono estadounidense, cuya vida estuvo envuelta en dramas tan ricos y diversos, como las novelas que le merecieron el premio Nobel. Disfrute este especial de biografía que lo llevará a las calles de la Bohemia, París, a las junglas de África y luego a un lugar aún más oscuro e intrigante, la mente de Ernest Hemingway. En 1950, el New York Times catalogó a Ernest Hemingway como el mejor escritor desde la muerte de Shakespeare. Dedicando su vida a la idea de escribir una frase real, Hemingway revolucionó la faz de la literatura. Es el escritor estadounidense más esencial y, aún así, las escuelas públicas amenazaron con prohibir sus libros y su actitud machista hacia el amor, la muerte y la guerra se vio atacada por quienes proclamaban lo políticamente correcto. Su vida se reflejaba en sus libros, por lo que Hemingway se convirtió en un icono de extrema masculinidad. Fue un héroe de guerra en Italia, un cazador blanco en África y un experto pescador de aguas profundas en Cuba. Pero más allá de la imagen masculina, yacía un hombre tocado por la tragedia y atemorizado por la muerte. Y mientras su genialidad iluminaba a una generación perdida, su depresión lo llevó a la desesperación y oscuridad. La vida de todo hombre termina de la misma forma, escribió Hemingway, y son los detalles de cómo vivió y cómo murió lo que lo distingue de otros hombres. Ernest Hemingway, luchando con la vida. Ernest Hemingway, nació el 21 de julio de 1899, hijo de Grace Hall Hemingway. Y al igual que muchos niños victorianos, era vestido con ropas de niña. Su madre soñaba con ser cantante de ópera. Tenía una hermosa voz y se había presentado en el Madison Square Garden durante su juventud. No pudo continuar con su carrera, pues sus ojos eran muy sensibles a las luces del escenario. Grace jamás permitió que su familia olvidara que pudo ser una estrella, pero ahora tengo hijos, decía. Grace se dedicó a la enseñanza de música y se casó con Ed Hemingway, un médico en el conservador Oak Park, Illinois. Ed era un hombre ávido, del aire libre, y Ernest siguió su ejemplo. Ed era un hombre severo, pero Grace era quien mandaba. Ed impulsó a su esposo para que desarrollara sus precarias habilidades musicales y lo puso a cargo de todas las tareas domésticas. Hemingway una vez escribió de un personaje igual a su padre. Ed a menudo era duro con sus hijos si no obedecían, y los hacía rezar a Dios por el perdón, después de que los golpeaba con un asentador. Algunas veces, después de recibir un castigo, Ernest salía al cobertizo, tomaba la escopeta y ponía en la mira a su padre. Pero Ernest intentaba complacer a sus padres, en especial a su madre, y sentía enorme culpa por su mal comportamiento. Grace recuerda que se daba latigazos para que ella no tuviera que castigarlo. En la secundaria, Ernest se esforzó por ser el centro de atención, asumía cualquier riesgo y luego reía si se hacía daño. Con las chicas, era muy popular, aunque tímido. Abría la correspondencia de su hermana para ver qué opinaban sus amigas de él, y aunque ayudaba a decorar los bailes de la escuela, se iba solo antes de que comenzaran. En la secundaria, Ernest jugó fútbol, pero era un mal atleta, así que inventaba historias sobre sus hazañas en el campo. Fue en esas historias donde Hemingway encontró su verdadero talento. Comenzó a escribir para el periódico de la escuela, y su cuento sobre un cazador que pone fin a su vida al suicidarse fue publicado en una revista literaria. Había encontrado la profesión de su vida. Su tío era buen amigo del editor del periódico de Kansas City. Ernest usó el contacto de su tío para encontrar un trabajo en el periódico como reportero, donde se dedicó a la columna de sucesos. Aunque inicialmente se le hacía difícil entrevistarse con otras personas, Hemingway salía a hacer reportajes con mucha energía y diligencia. El periódico tenía su propio estilo, que hacía énfasis en las frases cortas y en el uso de un inglés vigoroso. Pero Hemingway dijo que esas fueron las mejores reglas que jamás aprendió para el negocio de la escritura. Pero la vida de Hemingway pronto cambiaría con el asesinato de un archiduque al otro lado del Atlántico. En 1917, el comienzo de la guerra llamó a las armas a los jóvenes estadounidenses. Hemingway no estaba exento. Rechazado por el ejército debido a un defecto visual, Hemingway se presentó como voluntario para la división de la Cruz Roja en Italia. En Italia, experimentó su primera sensación de libertad, tomando y celebrando con sus compañeros militares. Hemingway pronto se sintió deseoso de acción. Dijo a un amigo, me cansé, aquí no hay más que paisajes, muchos de ellos. Saldré de esta sección de ambulancias para ver dónde está la guerra. Y pronto tendría ocasión de hacerlo. La noche del 8 de julio de 1918, los italianos fueron bombardeados por los austríacos a lo largo del río Piave. Hemingway estaba entregando raciones de chocolate y cigarrillos a los soldados italianos cuando una mortal explosión ocurrió en el frente. Un hombre murió y Hemingway sufrió una herida en la pierna. Dijo que su vida había salido de su cuerpo, de la misma forma en que se saca un pañuelo del bolsillo. Según la leyenda, Hemingway llevó a un soldado herido a salvo antes de caer y perder la conciencia. Había estado en el frente solo seis días. Mientras se recuperaba en el Hospital de la Cruz Roja en Milán, el amor tocó a su puerta. Quedó prendado de Agnes Van Koralski, enfermera voluntaria estadounidense que inspiró su historia de amor más famosa. Tenía un hermoso cabello y en ocasiones la contemplaba mientras se lo trenzaba a la luz que entraba por la puerta abierta. Y brillaba incluso en la noche, al igual que el agua brilla en ocasiones antes del alba. La intensidad de la guerra reforzó sus sentimientos por Agnes, quien se ocupó del apuesto héroe. Dijo a un amigo que había valido la pena resultar herido, pues la había conocido. Juntos exploraron el esplendor de Milán y durante los meses de su recuperación, Hemingway, de 19 años, se enamoró cada vez más de Agnes. Agnes, de 27 años, estaba menos segura de su vida. Las cartas de Agnes apenas mencionaban una vida juntos, pero Hemingway lo consideró una señal indefectible de su deseo de casarse con él. Esperaba que su relación con ella continuara, aun cuando su tiempo en Italia estaba por terminar. En Año Nuevo, fue exonerado de la Cruz Roja y enviado de vuelta a Estados Unidos. Hemingway regresó a Oak Park como héroe de guerra en 1919 y tuvo gran oportunidad de trabajar en su relato de la guerra. Con poco respeto a la verdad, dijo a los periódicos que había sido soldado en el ejército italiano y que había sido condecorado personalmente por el rey de Italia. Era una celebridad local, pero después de haber experimentado la vida, la muerte y el amor en Italia, Hemingway se sintió ahogado por la vida en el pequeño pueblo de Oak Park. Se deprimió aún más al recibir noticias de Agnes. Escribo en medio de la noche, luego de pensar en mí misma, y me temo que esto podrá herirte. Intenté convencerme a mí misma de que nuestra historia de amor era real. Parecíamos jamás estar de acuerdo, lo cual me irritaba, pero siempre daba mi brazo a torcer para evitar que cometieras una locura. Pero soy y siempre seré mucho mayor que tú, y esa es la verdad, y no puedo hacer a un lado el hecho de que eres apenas un niño. Agnes. Grace estaba perturbada por la falta de orientación de su hijo. Lo echó de la casa en un esfuerzo por encaminarlo en lo que ella consideraba el camino correcto. A menos que tú, Ernest, hijo mío, dejes de ser un holgazán que se vale de su hermoso rostro para conquistar a las chicas, descuidando tu labor hacia Dios y tu salvador Jesucristo, a menos que te comportes como adulto, no hay nada delante de ti sino el hundimiento. Has ido muy lejos, Grace. Menospreciado por su amada y por su familia, el deprimido Hemingway aún debía enfrentar su futuro, escribió a un amigo. Mi familia, que Dios la bendiga, desea que asista a la universidad. Francamente, no sé a dónde diablos ir. Ernest decidió ir a Chicago y con su experiencia como reportero escribió artículos para el Toronto Star y realizó otros trabajos. En una fiesta conoció a Hadley Richardson, quien visitaba Chicago desde San Luis. Hadley tenía una cómoda vida bajo una madre protectora y a los 29 años muchos predecían que sería una solterona. Su confianza en sí misma aumentó gracias al más experimentado Hemingway y, a diferencia de Agnes, lo amó a pesar de su diferencia de edad. Cinco visitas y nueve meses después se casaron. Hemingway fue alentado por el escritor Sherwood Anderson a mudarse a París. Anderson dio a Hemingway cartas de presentación para sus amigos literatos expatriados en la orilla izquierda. Atraído por la idea de París, Ernest obtuvo trabajo como corresponsal extranjero para el Toronto Star. Gracias al fondo fiduciario de Hadley, la pareja se encaminó hacia una nueva vida en Europa. París en los años 20 era una ciudad singular. En palabras de Gertrude Stein, París era el lugar donde estaba el siglo XX. Es, esencialmente, es el lugar donde estaba. Pero ella tenía una influencia en su vida, creo que. Incluso editorialmente, creo que ella fue la persona que, en su early writing, decía cosas cogentes a él, como, Ernest, no usa la palabra muy. Ernest, no necesitas más de cuatro palabras en esa frase. Stein tenía una relación de años con Alice Toclas, y aunque Hemingway se sentía incómodo con la homosexualidad, mantuvo una amistad profesional con Gertrude. Ella tenía su propia opinión sobre el estilo de vida de Hemingway, que consistía principalmente en beber en los clubes nocturnos de París. Decía de Hemingway y de los expatriados, eso es lo que son, eso es lo que todos ustedes son. Ustedes que estuvieron en la guerra son una generación perdida. Cuando Hemingway se mudó a París, Stein fue una persona clave en el desarrollo de Hemingway como artista y como escritor. Hombre dedicado, estudiaría arte en el Louvre, sintiendo que podía traducir en palabras la simplicidad de pintores como Cézanne. Escribió con devoción de artista en los cafés de París, y al igual que los reporteros de Kansas City, intentó plasmar la esencia de la idea por escrito. Solía pararme a mirar las calles de París y me decía, no te preocupes, has escrito antes y lo harás ahora. Lo único que debes hacer es escribir una frase auténtica. Escribe la frase más auténtica que conozcas. Él creó historias usando cosas que le había escuchado, visto, historias que han sido contadas por otros, cosas que le había visto a él mismo. Pero fue la manera en que los ponía juntos, los ritmos que aprendió, las habilidades especiales que desarrolló, que se convirtió en un estilo que ahora ha sido el primer estilo original del siglo XX. En París, el corazón del mundo literario lo constituía el grupo shakespeariano de Sylvia Beechers, la dirección oficial de Hemingway en París. Se hizo amigo de sus compañeros expatriados y solicitaba su ayuda en los círculos literarios de esta ciudad. Sintió la frustración de luchar contra amigos y contemporáneos como Scott Fitzgerald, quien también intentaba dejar su huella en la literatura. Aún cuando admiraba a los demás escritores, Hemingway era muy competitivo en su escritura y dedicaba toda su energía a su trabajo. Muy a menudo, Hadley ocupaba un segundo lugar. Cuando compró un abrigo para protegerse del invierno parisino, Hemingway se enfureció de que hubiera gastado su dinero en ropa nueva. Aún así, Hadley idolatraba a Hemingway y lo apoyó mientras escribía, consciente de la importancia que tenía para él su trabajo. En diciembre de 1922, Hemingway fue asignado a Austria cuando pidió a Hadley que le enviara sus manuscritos literarios. Hadley decidió visitarlo de sorpresa llevando consigo todos sus escritos. Durante el viaje en tren, perdió todos los manuscritos. Ernest posteriormente lo recordaría en París era una fiesta. Jamás he visto a nadie herido por algo distinto a la muerte o al sufrimiento insoportable, como a Hadley cuando me contó de la pérdida. Lloró y lloró y no dejó de decirme cuán terrible era, a pesar de que le decía que sin importar de que se tratara, no tenía importancia, pues encontraríamos una solución. Y finalmente me lo dijo. Estaba seguro de que no había traído consigo las copias. Pero Hadley sí había llevado las copias. Todo el trabajo de Hemingway hasta ese momento, con la excepción de tres historias, se había perdido para siempre. En 1923, Hemingway tomó un descanso de su trabajo en París y viajó a España. Era el comienzo de un romance eterno con los españoles y su cultura. En España, Hemingway conoció las corridas de toros. Estaba abrumado con la espectacular representación. Hemingway estaba ansioso de compartir España con su esposa Hadley con seis meses de embarazo. La pareja aceptó la sugerencia de Gertrude Stein y fue para Pamplona al Festival de San Fermín. Al llegar a Pamplona, la ciudad estaba llena de vida con la emoción del festival. En la mañana, Hemingway llevó a Hadley a ver a los toros correr por las calles hasta la Plaza de Toros. Hemingway la llevó a ver su nueva pasión, la Corrida de Toros, donde ella cerró los ojos para escapar de la brutalidad y enfocar su mirada en la ropa que tejía para su bebé. Aún así, estaba fascinada con el torero Nicanor Veguita. Ambos acordaron que de tener un varón, le pondrían ese nombre. Tres meses después, nació John Hadley Nicanor. En su tercer viaje, Ernest convenció al grupo de literatos expatriados que lo acompañaran al festival. Entre sus compañeros estaba Harold Loeb, un judío educado en Princeton, editor de una revista literaria en París. Hemingway introdujo a sus amigos en las carreras de toros e incluso convenció a algunos de que participaran en las corridas para novatos. Hemingway se presentó en la arena de toros, pero fue superado por Harold Loeb, quien tomó a un toro por los cuernos y fue llevado con gracia a través de la arena. La rivalidad entre ambos continuó esta vez por Lady Duff Tristan, una hermosa aristócrata inglesa que viajaba con los expatriados. Hemingway se enfureció al saber que Lady Duff había dormido con Loeb. Y en un café en Pamplona, las tensiones hicieron erupción. Durante una discusión, cuando Loeb buscó el apoyo de Duff, Hemingway lo llamó bastardo pues se refugiaba en las mujeres, lo cual casi inició una pelea. Ernest posteriormente se disculpó con Harold, pero sus amigos se alejaron por su errático comportamiento. Un compañero, Don Stewart, atribuyó al carácter de Hemingway a su ascenso en los círculos literarios. Dijo que una vez que los libros de Hemingway escritos en París se habían ganado el reconocimiento de la crítica, no se podía estar en desacuerdo con el maestro a partir de ese momento. La recopilación de cuentos de Hemingway en este mundo tuvo críticas favorables, pero sabía que una novela sería la única forma de abrirse paso en el mundo literario. A su regreso a París, Hemingway comenzó a trabajar en una novela sobre un grupo de expatriados que viajó al festival en Pamplona. Uno de los personajes del libro está basado en Harold Loeb. Su descripción poco favorable del personaje fue considerada por muchos como antisemita. I wrote a memoir called Papa Hemingway, and after it came out, I got a call from Harold Loeb. When we got down to it and we began to examine what really had happened between the two of them, it was pretty well a true story that Hemingway had told in the book. I said, did you feel that at the time, because Hemingway's been accused of being antisemitic because of the portrait of Robert Cohn, who is indeed you, did you feel anti-semitism? They were all antisemites. They were all antisemites. That was part of it, wasn't it? He said to me. I said, well, why did you hang around? He said, well, I was part of the world, wasn't it? People were against Jews, so they were against Jews. I happened to be a Jew, so I, but he said I was part of their group. Hemingway llevó su nuevo libro, Fiesta, a un grupo editorial de Manhattan, Scribner's and Sons. Allí conoció a Maxwell Perkins, el editor. Max Perkins had really discovered Fitzgerald, had brought him in, and it was through Fitzgerald that Perkins was put on to Hemingway. It was a telegram that Perkins got from Fitzgerald in Paris, calling to his attention a talented young writer named Hemingway, H-E-M-M-I-N-G-W-A-Y. Well, Fitzgerald couldn't spell, but he did pick the right writer. A su vez, Fitzgerald fue una de las personas a las que Hemingway siempre fue leal. Posteriormente escribiría con orgullo sobre él en París Era Una Fiesta. Su talento era tan natural como el movimiento realizado por las alas de una mariposa. Entonces entendió y supo lo que hacía la mariposa y ya no sabía cómo realizar el vuelo. Posteriormente tomó conciencia de que sus alas estaban dañadas y aprendió a pensar. Y ya no podía volar, porque el amor al vuelo se había esfumado. Solo podía recordar cuando volaba sin esfuerzo. Con otros, Hemingway no tenía tantas esperanzas. Dio a Scribners and Sons los derechos para publicar su manuscrito, Fiesta, siempre y cuando aceptaran también su trabajo, Aguas Primaverales. Si querís ver el Torrance of Spring, que es una visita satire de Sherwin Anderson, Sherwin Anderson introducedo a la whole París crowd. So, a lot de veces Hemingway no estaba muy agradecido a los que quizás, quizás quería disassociarse de sus compañeros, sentir que se quedó full blown de la broma de Minerva, o de donde cree que se creía que se originó de. Scribners and Sons publicó Fiesta en 1926. Fue todo un éxito para Hemingway, económicamente y para la crítica. El New York Times catalogó la novela como una historia realmente absorbente, contada en prosa narrativa descarnada, dura y atlética, que degradaba el inglés literario. Creo que fue esta calidad de la minimalista en Hemingway que fue un estilo nuevo, algo que no había visto antes, y algo que había visto antes de ver el estilo de escribir. He was once asked about his style, the Hemingway style of writing, how it revolutionized writing from the Victorian into what is the modern age of writing. And he said, I have no style. He said, what I have is a certain awkwardness in the way I write. But he said, it's my awkwardness in writing that they call my style. It's just that I think in very simple ways, and what I have to say is, I put very simply. He was writing about this group of kind of loss generation people and trying to give a portrait of a group. Los estadounidenses estaban fascinados por la generación perdida, aunque muchos, como Gertrude Stein, la criticaban por su falta de moralidad. Ningún crítico fue más duro que su propia familia. Su madre, Grace, envió una nota de prensa a un periódico diciendo que fiesta era un libro desenfocado y dijo que de seguro hay otras palabras en el vocabulario, además de maldición y perra. En defensa de su trabajo, Hemingway respondió, Intento en todas mis historias captar el verdadero sentido de la vida, no solo burlarme de ella o criticarla, sino darle vida. Y eso no se puede hacer si no se incluye lo malo y lo feo junto a lo hermoso, pues si todo es hermoso, entonces nadie lo cree. Las cosas no son así. Poco después de la publicación de Fiesta, Hemingway tuvo otro desacuerdo, esta vez con su mentora, Gertrude Stein. Cuando se escribieron en lo venidero, era una batalla de egos. Hemingway decía que Fiesta había enseñado a Stein cómo escribir diálogos y que estaba celosa, pues él había superado a su maestra. Stein contraatacó en su libro Autobiografía de Alice B. Toclas, donde criticaba su talento y retaba su masculinidad. A Stein, la mujer que escribió La rosa es una rosa es una rosa, Hemingway respondió por cable, La mujer es una ramera, es una ramera, una ramera. La vida familiar de Hemingway también se hacía pedazos. Fue en ese momento que Hadley conoció a Pauline Pfeiffer, una atractiva mujer de alta sociedad que trabajaba en la sección parisina de la revista Vogue. Pauline se ha convertido en un gran amigo de Hadley. Y luego su primera esposa, y luego literalmente se movió. Ellos se viajaron en vacaciones juntos. Ellos se viajeron a la margen, se viajeron a esquivar. Ellos eran trescientes. Era un poco de agresión. Ernest estaba surgiendo en los círculos sociales y literarios y su actitud comenzó a cambiar. El comportamiento materno de Hadley se contradecía con el estilo de vida cosmopolita de Ernest y Pauline se ajustaba mejor a sus necesidades. Aún así, las amaba a ambas. Hadley accedió a divorciarse de Ernest, pero solo después de que él y Pauline se separaran por cien días. Él y Pauline accedieron. Esos cien días fueron un periodo de terrible culpa para Hemingway, atormentado por sus dos amores. Escribió a Pauline diciendo que si sus problemas no se resolvían en esos cien días, se suicidaría. I think my father really did love my mother very much. However, I think that it's necessary to understand that she was eight years older than he was. And my mother was starting to become matronly. And my father was far from becoming middle aged. He was full of them vigor and the machismo for which he's famous. Hadley se dio cuenta del sufrimiento de su esposo y puso fin a su edicto de cien días, dándole deseos de comer bien, dormir bien, estar bien y trabajar bien. Hadley accedió a separarse de Ernest. Hemingway escribió a Hadley. Creo que quizá la mayor fortuna que tendrán nuestros hijos es tenerte a ti como madre. Ruego a Dios que pueda recompensarte por el inmenso daño que te he ocasionado. Fuiste la mejor, más sincera y más amorosa persona que he conocido. She and Papa were very much in love and I think in many ways from his point of view it was unfortunate that he fell in love with another woman, my mother. But, you know, these things happen. Hadley, obviously, was the love of Ernest's life. And he once said something very poignant to me about Hadley. In effect, he said, if you're a very young man, how do you know that the first real love of your life is going to be the only true love of your life? Cuando vi a mi esposa llegar y bajarse del tren en la estación, hubiera querido morir antes de amar a alguien que no fuera ella. Hemingway dedicó fiesta a Hadley y a John y les dio las ganancias obtenidas con la novela. Esperanzado por su nueva vida con Pauline, Hemingway pronto dejaría a París a sus espaldas. Este era el final de París. París jamás sería la misma, aunque era siempre París y todos cambiábamos a su ritmo. Así era París en los viejos tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices. Extrañando Estados Unidos, Hemingway y Pauline dejaron París en 1928 rumbo a la isla de Cayo Hueso en Florida. Hemingway se sentía atraído por el clima templado y la pesca en Cayo Hueso. Pronto descubrió el bar Sloppy Joe's. Sus amigos de Cayo Hueso eran aventureros del mar, muy distintos a los artistas de la orilla izquierda. Para estos hombres, la prohibición era una mera sombra. Hemingway y el dueño del bar, Joe Russell, pasaban sus días pescando en las costas y las noches bebiendo ron cubano en el Sloppy Joe's. Hemingway había encontrado su paraíso. Apasionado por el deporte, en el que finalmente era un campeón, construyó su propio bote, Pilar. En 1935, pescó el pez espada, jamás atrapado hasta el momento en el Atlántico, y ganó toda competencia de pesca organizada en Cayo Hueso, La Habana y Bimini. En una competencia en Bimini, los organizadores estaban tan molestos de que ganara el premio que Hemingway les dio la oportunidad de ganarlo de vuelta, siempre y cuando duraran tres rounds en un ring. Hemingway se quedó con los 200 dólares. Era un as del mundo deportivo, pero la pesca venía después de la escritura. Se despertaba a las 5 de la mañana y escribía ininterrumpidamente hasta mediodía. Cuando Ernest escribió, fue una experiencia religiosa. Fue una pasión, pero también fue un compromiso. No sé si disfrutó escribir, pero sé que fue dirigido. Escribir para él fue realmente más importante que nada más. Su primera novela en Cayo Hueso fue Adiós a las Armas, inspirada en su romance con Agnes durante la guerra y su servicio en Italia. Fue publicada en 1929 y fue un éxito inmediato. El mundo conoció el código de Hemingway de gracia bajo presión. El New York Sun afirmó, en profundidad, alcance y drama, Adiós a las Armas es el mejor trabajo que Hemingway ha hecho hasta ahora. Su novela también fue un gran éxito comercial y eso, con la riqueza de Pauline, permitía a los Hemingway vivir cómodamente en Cayo Hueso. Sin embargo, la influencia de Pauline sobre Ernest era más que financiera. Era una católica devota y para poder casarse con Ernest, él debía convertirse al catolicismo. Pero él me dijo algo divertido sobre ese maravilloso. Él dijo que hubo un maravilloso maravilloso, maravilloso, antes de haber maravillado. Y luego, se convirtió y Ernest se convirtió impotente. Pauline, era un católico devouto, le dijo a Ernest, que era un católico devouto, no de tus otras cosas han funcionado. ¿Por qué no te vas a dar y prear? Si si eso funciona. Entonces, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, lo dijo, Bruyo tal primero. Pero él把它 le daban y se esa entendió y le daban como lo invento. Pues bien, es cuando yo decidí Mientras escribía adiós a las armas, Hemingway sufrió un duro golpe. Su padre, Ed, se había suicidado. Mientras Ernest crecía, Ed tenía cambios de temperamento irracionales, y al igual que Grace, se alejó de su familia debido a sus fuertes dolores de cabeza. Era paranoico con quienes le rodeaban, cerrando a llave las gavetas de su estudio en su propia casa. Además, estaba obsesionado con sus problemas financieros. La mañana del 6 de diciembre de 1928, un dolor en el pie izquierdo llevó a Ed Hemingway a tener una amarga visión de su futuro. He knew he had diabetes, so he thought he was developing gangrene, and this would lead to inevitable amputation. So you can say that he was somewhat pessimistic in his outlook about the grand design. Hemingway siempre guardó resentimiento contra su madre, Grace, y sentía que su personalidad dominante provocaría que su pobre padre abandonado se disparara. A la luz de la muerte de su padre, Hemingway reflexionó sobre su mortalidad. En una carta a la madre de Pauline, escribió, Quizá yo tenga el mismo final. Poco antes de la muerte de Ed, Pauline dio a luz al segundo hijo de Ernest, Patrick. Con Patrick, Pauline estuvo en labores de parto durante 18 horas y fue sometida a cesárea. Debido al embarazo traumático, su médico le advirtió que no quedará embarazada durante otros tres años. Exactamente tres años después, dio a luz a Gregory. Su parto de 12 horas terminó con otra cesárea. Para Pauline, la maternidad jamás llegaría fácilmente. She just couldn't stand the little children. And she was in no sense of the word of mother. My main memory of her was being brought in in the morning to kiss her on the cheek before I went off to school. I hated her guts. I couldn't stand it. So, I guess my father was, well, all the emotion in my life towards parents was directed to him. So, I guess I needed his approval more than the average bear. Con sus hijos, Hemingway hizo a un lado el ejemplo de su propio padre dominante. A menudo iba muy lejos en sentido opuesto. My father was a very, very good father, and he was my hero. But the big problem was that I wasn't with him a great deal of the time. And when I was with him and he devoted his time to being a good father, he was tremendous. When he wasn't with you, you weren't even a part of his life. I think that basically, Hemingway was a lousy father. He would have spurts of tremendous interest in them and enthusiasms for them and pride in them. And then it was kind of gone off into another world and there was no connection with them. It must have been very hard on them because they had no real constant bridge with their father. Plus, Papa didn't like very young kids around the house squalling when he was doing his writing. One of my earliest memories was of him yelling down from this little house that he wrote in in Key West. Will you please stop making that noise? I'm trying to write. He was spooky as hell if he didn't, well, you just wouldn't cross him, put it that way. All of us got to be top dog in some department or other. I mean, I was the top fishing dog. Gregory was the top hunting dog. Patrick was the most learned one. And so none of us were ever sort of excluded from praise. And, you know, I suppose there always is rivalry. But in my case, at least, it was never conscious. You naturally incorporated his standards, which were extremely high and extremely hard to live up to. So, as long as you were doing well and satisfying the sinner need to do well, it was great being a son, but you felt failure much more acutely, I'd say. I wanted him to, uh, to love me, to, uh, uh, to love me, yeah. In 1932, Hemingway publicó su segundo trabajo en Cayo Hueso, Muerte en la Tarde, una novela que exploraba su actitud ante la muerte. He referred to Death as that great whore and wrote a poem, actually, I think called The Great Whore Death. Now sleeps he with that old whore death who yesterday denied her thrice. I think that he felt that the way people faced it was very important. I don't think he feared death. I think he thought that one's approach to dealing with it was what was important, not death itself. Muerte en la Tarde era el tributo de Hemingway a las corridas de toros. Hemingway often referred to and admired the graceful gesture in the face of death. And in the bullfight, he had an opportunity to contemplate that. I mean, I think in Death in the Afternoon, he says, now that the wars were over, the only place that you could contemplate death was in the bullring. I think one of the most beautiful things that was ever written about a bullfighter is a passage in Death in the Afternoon, where El Gallo being the first matador in history to admit fear in the ring. A very great matador. He said, you know the sin that it would be to ruffle the feathers on a hawk's neck if they could ever be replaced. He said that would be the sin it would be for a bull to kill El Gallo. Oh, it's beautiful. Para Hemingway, los matadores eran héroes vivientes. Y al igual que El Gallo, buscó un reto que pusiera a prueba su propia gracia bajo presión. En 1933, halló ese reto en un safari de casa en África. La llanura del Serengeti asombró a Hemingway. Escribió que ningún libro que hubiera leído le daba una idea de su belleza. Su safari en África fue interrumpido cuando Hemingway sufrió de un severo caso de disentería. Sufrió terribles dolores durante dos días, antes de que un avión pudiera llevarlo a un hospital en Nairobi. Durante el vuelo, el enfermo Hemingway vio el monte Kilimanjaro, lo cual inspiró su cuento corto más famoso, Las nieves del Kilimanjaro. Después de su recuperación, Hemingway volvió a la cacería bajo la guía del cazador blanco Philip Percival. Para Hemingway, Percival era un consumado cazador profesional. Sus modales eran refinados y era persistente en la búsqueda de juegos peligrosos. Hemingway escuchaba las historias de Percival y sus clientes y de cómo se transformaban de cobardes a valerosos, enfrentados al peligro. Las historias de cambios dramáticos inspiraron el cuento corto de Hemingway, La vida corta y feliz de Francis McComber, donde éste pierde todo miedo después de matar a un búfalo salvaje. Creo que nunca más volví a sentir miedo, dijo Macomber a Wilson. Algo me sucedió después de ver al búfalo y seguirlo. Fue como una explosión. Fue emoción pura. Durante su primer viaje al Serengeti, Hemingway mató cerca de 30 animales, incluyendo tres leones, y reunió las experiencias de su cacería para su trabajo posterior. En 1935 fue publicado el libro Las Verdes Colinas de África, su relato personal de la cacería mayor. En la novela, Pauline es retratada como la leal esposa y compañera de Hemingway. Sin embargo, un año después, Hemingway la presentó como la esposa manipuladora en las nieves del Kilimanjaro. Su relación se había deteriorado. El doctor había dicho a Pauline que un tercer embarazo sería en extremo peligroso debido a sus anteriores partos. Pero Pauline era una católica devota y no creía en el control de la natalidad. Sus relaciones sexuales con Hemingway terminaron. Pero Pauline y él, creo que, tuvieron una relación no muy emocional. Creo que él respetó a ella y tuvimos algunos buenos momentos. Creo que sus latitudes eran disimilares. Pero creo que él disfrutó los viejos años de los hijos que se llevó juntos. Ella era una locura de él. Durante una periodo de su vida, fue fácil ser una locura de él. Él estaba en la altura de sus poderes. Él era un hombre extremadamente hermoso. Y un hombre maravilloso, muy preocupado por todo el mundo alrededor de él. Él era un hombre maravilloso, pero él, como más gente, liked más que una mujer. Así que, incluso después de haber maravillado a mi madre, él iba a ir a pescar a Havana para continuar su relación con esta chica realmente hermosa, Jane Mason. La relación de Jane Mason con Hemingway continuó durante varios años. Ella era joven, divertida y, más importante, llenaba el vacío dejado por Pauline. Jane era emocionalmente inestable y, durante su relación, rompió su espalda en un intento de suicidio desde su balcón en un segundo piso. Hemingway decía que era la chica que había caído por él, literalmente. La madre no era estúpida. Así que, este fue el principio, el final de su maravilloso, comenzó desde el primer año 1931. Y no se convirtieron en un divorcio, por supuesto, hasta el 1940, pero luego, después de la señora Mason, después del periodo de pescar en Havana y todo, se conocía a Martha Gellhorn en Sloppy Joes. Pocos meses después de romper su relación con Jane Mason, en verano de 1936, Hemingway conoció a Martha Gellhorn, una hermosa novelista y periodista. Tal como lo hizo Pauline casi una década antes con Hadley, Martha prácticamente se mudó con los Hemingway. Decía que se sentía atada a la casa de Cayo Hueso. Gellhorn era una escritora seria y, al igual que Hemingway, tenía brío para la aventura. Juntos, como periodistas, decidieron irse a España para cubrir la guerra civil española. Hemingway era corresponsal para el periódico norteamericano Alianza, pero sus actividades personales respecto a la guerra estaban lejos de las de un observador. Participó en la filmación de Una Tierra Española, una propaganda republicana sobre la guerra. Y al transmitirla en Hollywood, recaudó 20 mil dólares para comprar ambulancias a los españoles republicanos. Su estadía en España le daría las bases para por quién doblan las campanas, la sombría descripción de Hemingway de la guerra civil española. En una de las escenas más inquietantes de la novela, Hemingway describe un incidente brutal tomado de una masacre ocurrida en el pueblo de Ronda. Tres hombres caminaron hacia Faustino y lo acorralaron. Los sostuvieron mientras caminaban y él tapaba sus ojos con sus manos. Pero debió mirar entre sus dedos, pues al llegar a la cima del risco, se resistió, se lanzó al piso, aferrándose a la grama. Estaba en el borde y allí lo golpearon y lanzaron. Sus gritos y llantos se escuchaban mientras caía. En medio del caos y confusión en España, la relación entre Hemingway y Martha Gellhorn se hizo más intensa. Y cuando volvieron a Cayo Hueso, su relación con Pauline había terminado. Se casó con Martha algunas semanas después de divorciarse de Pauline. En 1939, Hemingway y Gellhorn se mudaron a Cuba, una región familiar para Hemingway, por sus expediciones de pesca con Joe Russell. Hemingway bautizó a su propiedad La Finca. Era un hermoso refugio para escribir y él aprovechó cualquier oportunidad para explorar la vida nocturna de la vecina Habana. Cuba marcaría el comienzo de su amistad con Gregorio Fuentes, el capitán del Pilar, y un modelo para Santiago y los viejos hombres de mar. There was, on board, this wiry, affable, sea-seasoned Cuban, Gregorio Fuentes. And obviously, he had taught Ernest everything that Ernest knew about deep sea fishing. This was the ultimate, accomplished, sea-going master. I think that a good deal of Fuentes went into the old man and old man on the sea. And that attitude the old man has was Fuentes' attitude to her life. He was loyal to him. They had a very loving relationship, and yet he was always deferential to him. And that's really the qualities that went into old man and the sea. Durante la temporada de huracanes en Cuba, Hemingway salió de la Habana hacia el oeste de Estados Unidos, donde descubrió Sun Valley en Idaho. Las montañas le recordaban España, y en Sun Valley, Hemingway disfrutaba de la caza y pesca que tanto amaba en su infancia. Al igual que su padre hiciera con él, Hemingway presentó a sus hijos el mundo exterior. He enjoyed teaching others the things that he loved, all the outdoor things. He was sort of a natural born teacher. There are marvelous photographs of those early years of Hemingway with Patrick, Hemingway with Gregory, teaching them the shoot. I think that at times he was trying to emulate what his father had done for him, giving him his first gun. That kind of relationship is what I think he wanted to have with his son, but he never did. In the fall, we'd drive a field of corn that had pretty much been picked, and all the pheasants would be running ahead, and right at the last minute they all burst out, and we'd stop at this place called Timmermans and all have a beer there. It was a real family. It was a real family. En Sun Valley, Hemingway pasó algún tiempo con su buen amigo Gary Cooper, a quien había conocido durante el rodaje de Por Quién Doblan Las Campanas. Papa thought Coop was just as honest and straightforward and handsome and nice as he was in his roles, and Coop was overawed by Papa's intellect. They were very, very close. If he was your friend, if he was your mentor, if he was somebody who was interested in you, he was totally immersed in you, and he would really care about trying to discuss with you if you had a problem how to solve it. He was always extending himself for you. He was a wonderful companion by large. He just was so much fun. Ernest was dedicated to the proposition that each day should be rewarding in some way. And if he made you part of his plans, you had the most exhilarating experiences of your life. Hemingway comenzó a tener el estilo de vida de una celebridad y junto a Gary Cooper se volvió buen amigo de Marlene Dietrich, a quien cariñosamente llamaba Repollo Agrio. En Sun Valley recibió a Errol Flynn, Jane Russell e Ingrid Bergman y tomaba daiquiri con Spencer Tracy y los duques de Windsor en el bar La Floridita en La Habana. La Floridita fue central de su estar en Havana and those nights of that Havana were Hemingway nights. As he came through the door, the whole atmosphere of the bar changed. It got electrified. Everybody sort of turned. And then he came radiating this feeling of having a really wonderful time, exuding a force that made you feel attracted to him and feel good. The musicians, they played his favorite song and he sang with them and he came to the bar and the bartender was so delighted to see him. Everybody was delighted to see Ernest always. So there was this feeling of good times and we sat at the bar. He said, well, we'll have two Papa Doble's. Doble is double, so it means it was twice the size of the ordinary daiquiri. He said, yes, it's very good. I have the house record here. It's 16. In those days, a man who could drink well was highly regarded. And drinking well meant that you could drink a great deal and not show it. And he could do that. The story of his drinking to me has been so unfortunately exaggerated because he was of the so-called lost generation. So was my husband. I think it was an important part of his life. He wouldn't have been the same person that he turned out to be without drink. Hemingway, the myth, the Hemingway the drinker had nothing to do with Hemingway the writer. When Hemingway was writing, he was as religious as an ascetic monk in fasting. I mean, he wrote with full clarity. There was no bottle of scotch at his side. En Cuba, Hemingway estaba en la cima de su trabajo. Disfrutaba del éxito de Por Quién Doblan Las Campanas, considerada una obra maestra literaria. Pasaba sus días pescando en el golfo y sus noches estaban llenas de la emoción de la Habana. He was established in the world and in his own world. Ernest knew who he was and how he wanted to be. Para bien o para mal, la transformación a papá Hemingway había comenzado. His image had some relationship to him. He was big, he was burly. He did drink. He was a boxer. He was an outdoorsman. He was about as well-rounded a man as I've ever known. He developed a masculine image for several generations to emulate. This image of supermasculinity was just an overcompensation for his insecurity about his masculinity. I can remember hundreds, thousands of times him saying, being a man is a hard trade gig. It's hard to be a good man. This phrase repeated just over and over and over in different situations. and I didn't know what the hell he was talking about. He himself created a sort of mythic figure quite apart from the professional writer. And I think the myth at some point tended to overshadow the writer so that one was reading too much of the myth into his writings and not appreciating the writings on their own terms. The Second World War began in Europe. Martha Gellhorn Hemingway went to Europe to cover the war as a co-responsal. Ernest se sorprendió cuando su esposa escogió su carrera por encima de su matrimonio. Tenía la firme intención de seguirla a la guerra y dijo, pateale el trasero y dile que debe quedarse en casa. De lo contrario, que vaya a la escuela militar. She also was politically active and really wanted him to go and get into the war right away where my father wanted to stay in Cuba and keep on working and he had this business of trying to do a Q-boat operation against submarines down there. Hemingway se quedó en Cuba buscando submarinos alemanes en su bote, el renovado Pilar equipado con artillería pesada. Martha y los amigos cubanos de Hemingway lo consideraron tan solo una excusa para obtener dinero del gobierno para comprar combustible y seguir pescando. Las actividades de Hemingway también despertaron sospechas en el FBI. En el informe que J. Edgar Hoover hiciera de Hemingway y su treta para obtener dinero del gobierno, dijo, su criterio no es el mejor y su sobriedad es igual a la de algunos años, entonces la acción es cuestionable. Martha tenía objeciones similares. Impulsado en parte por la competitividad con Martha, Hemingway viajó hacia Londres como corresponsal para la revista Collier. La Segunda Guerra Mundial dio ocasión a Hemingway demostrar su experiencia previa en batalla. Se unió a la Real Fuerza Aérea en las misiones de bombardeo y siguió a la Cuarta División de Infantería a través de Normandía en busca de acción. Los reportajes eran sólo una excusa conveniente para estar allí. Las actividades de Hemingway en la Segunda Guerra se hicieron legendarias, cargadas de emoción y quizá de tanta verdad como fantasía. En una ocasión, Hemingway lanzó una granada en un sótano donde se decía que las tropas de la SS estaban ocultas. Aunque jamás supo si había realmente soldados nazis allí, se jactó de haber matado a cientos de ellos. Contó que había sido el primero en liberar París cuando realmente la única liberación en la que participó fue en la del Bar del Ritz, donde junto a otro grupo de personas tomaron champaña mucho después de que la verdadera liberación ocurriera. Las infames hazañas de Hemingway también fueron percibidas por los militares estadounidenses. Hemingway fue acusado de numerosas violaciones a las reglas sobre la condición de no combatiente de los corresponsales de guerra. Entre otras actividades, Hemingway fue acusado de romper su insignia de corresponsal fingiendo ser un coronel y guiando un grupo de tropas francesas de la resistencia. Sus compañeros periodistas también dijeron que Hemingway tenía su tienda privada llena de granadas, antitanques, minas, pequeñas armas y bazucas alemanas. Bajo juramento, Hemingway declaró que si alguno de los hombres se dirigía a él con un título militar, era solo una señal de afecto. Después de todo, dijo, cualquiera que tenga un bote en Nueva Inglaterra automáticamente es llamado capitán y los de Kentucky eran llamados coronel desde que nacían. En cuanto a las armas en su tienda, Hemingway dijo que las mantenía solo a conveniencia de las tropas. Sus amigos militares de alto rango hablaron a su favor. En referencia a Hemingway, el coronel Buck Landon atestiguó, ciertamente es uno de los hombres más valientes que jamás he conocido, pues no conoce el miedo. Todos los cargos en su contra fueron retirados. Posteriormente, Hemingway recibió la estrella de bronce por su valentía como corresponsal de guerra. La guerra también significaría el final de la relación entre Martha Gellhorn y Hemingway. Sus reportajes de guerra eran muy superiores a los de Hemingway y él siempre sintió recelo de que ella estuviera en la playa de Normandía durante el Día D mientras él observaba desde lejos. Martha Gellhorn was an accomplished writer and it was a serious competition and I don't think Ernest liked that one bit. I think Martha was the only wife who left him. I don't think Martha would put up with any of his chauvinistic tendencies and Ernest was very chauvinistic toward women. I can't imagine who could have been a good wife for Ernest. He was a very difficult man for a woman to live with. Martha se disponía a terminar su matrimonio cuando Hemingway conoció a Mary Welsh durante la guerra. Mary era corresponsal y lo que curaría a Hemingway de Martha Gellhorn. Era pequeña, deferente y jamás pondría su carrera por encima de él. Entendió su papel como señora Hemingway. Quiero que sea el amo y que sea más fuerte y más hábil que yo. Quiero recordar constantemente lo grande que él era y lo pequeña que era yo. Ella era una mujer que se convirtió como una especie de profesional de la señora Hemingway en mi opinión. Ella no era mi amable pero la última nunca era. Después del divorcio con Martha, ambos partieron hacia Cuba y se casaron en 1946. Su relación estaba llena de bebida excesiva, discusiones violentas y su determinación de ser la última señora Hemingway. Una de sus más famosas discusiones ocurrió en el Hotel Ritz en París. La vida de Hemingway en la Habana se estaba fragmentando y la bebida comenzaba a afectar su salud física y mental. Intentaba mantener la intensidad en su trabajo y lo hizo de forma diligente en Jardín del Edén, Islas en la Ribera y su diario africano. Hemingway jamás terminó de la vida de Hemingway y la vida de Hemingway estuvo marcada por una serie de tragedias. En 1947, su hijo Patrick resultó gravemente herido en un accidente automovilístico. En 1951, su madre Grace murió y ese mismo año su segunda esposa Pauline murió repentinamente de un tumor. En 1951, I was arrested on the West Coast for possession of marijuana. My mother came down from San Francisco to bail me out. Then, the day after I was bailed out, she died. Boom, like that. Papa seemed to take the attitude that my troubles stressed her to the extent that she died and I took the attitude that the conversation that he had with her the night of her death upset her so much. We just didn't write, speak or anything to each other for the last 10 years of his life. Las muertes de los editores Maxwell Perkins y Charles Scribner también fueron golpes amargos para Hemingway. I think that when Scribner Sr. Ernest took it as a terrible shock. He was not only a good editor, he was head of the publishing house, but he was a very close friend. He would lend Ernest money that he would get against royalties and I think his death was a terrible blow to Ernest as a writer. I think the thoughtful, loyal, sensitive side of Hemingway, which my father had come to know, is best captured in his letter of condolence that he wrote when my grandfather suddenly died at age 62. My father was 30 and Hemingway wrote him this letter of condolence in which he says, I won't try to write to you how much he meant to me as a friend and as a publisher. He was the best and closest friend that I had and it seems impossible that I will never have another letter from him. It does not do any good to talk about it and there is nothing to say that makes it any easier. Since he had to die, at least he has gotten it over with. That is classic Hemingway. Then he goes on to say, Please take it as easy as you can and feel free to call on me in any way that I can be of help. This is not a good letter, Charlie, but I still feel too sad to write a good one. Your friend, Ernest Hemingway. Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron difíciles para Hemingway. Las personas cercanas a él morían, no había escrito nada significativo en varios años y su salud comenzaba a empeorar debido a problemas de sobrepeso y tensión alta. Buscó consuelo en su romántico pasado y fue a Italia a visitar los lugares de su juventud. Había hecho un viaje similar años antes con Hadley. Eran muy pobres para visitar Venecia y debieron conformarse con admirar de lejos su silueta. Hemingway la recordaba como gris y amarilla, como una ciudad de hadas. Esta vez con Mary, Hemingway fue tratado como un rey cuando llegó a Venecia. Se hospedó en el Gritty Palace, cerca de Harris Bar y le fue otorgado un título honorario como caballero de la Orden de Malta. Hemingway sintió que la ciudad sobre el canal le pertenecía y hubiera querido estar allí para defenderla como soldado durante la guerra. realizó un viaje especial a Fosa Alta, el lugar donde fue herido en la Primera Guerra Mundial. Colocó un billete de mil liras en el suelo con lo que daba a Italia sangre y dinero. En Italia conoció a los Ivancic, una aristocrática familia que vivía en el este de Venecia. Gianfranco Ivancic era un joven escritor del que Hemingway fue mentor. La hermana menor de Gianfranco era la condesa Adriana Ivancic. Hemingway quedó hechizado con la adolescente Adriana idealizando su juventud, brillo y belleza. Y luego entró a la habitación brillando en su juventud radiante de belleza con el cabello despeinado debido al viento. Casi toda la piel de su cuerpo era pálida. Su perfil podía romper el corazón de cualquiera y su cabello negro que incitaba a tocarla caía por sus hombros. Mi querida Adriana, espero que te encuentres bien, hija, y que estés feliz. Sé que eres hermosa, pero prefiero que estés bien. Me diste concierme como un gran padre. Ella, de un cierto modo, fue fascinada por su personalidad. Durante su relación con Adriana, Hemingway trabajó en una novela sobre un coronel de edad que reflexiona sobre su pasado en tiempos de guerra durante un viaje a Italia. Allí, el coronel conoce y se involucra con Renata, una joven heredera italiana. Hemingway tenía enorme fe en su nueva novela y dijo a su editor, Charles Scribner, que si la novela no era buena, entonces podría colgarlo por el cuello hasta morir. El trabajo artístico de Adriana fue presentado en la cubierta de la novela Al otro lado del río y entre los árboles. E.B. White, del New Yorker, sintió que el título más apropiado era Al otro lado de la calle y entre las rejas. Fue, por todos los críticos, un trabajo inferior. Y hasta ese momento no creo que Ernest había tenido una buena revisión. No solo las revisiones malas, pero eran bastante vicios. Y muchos de los críticos dijeron que en ese momento Hemingway se convirtió una parodia de él mismo, que no podía escribir en un modo que se intrigaría y entregar a las personas que habían venido a esperar un cierto nivel de literatura de él. Después de su publicación, Adriana negó haber tenido alguna vez relaciones sexuales con Hemingway. Aún así, ella y su madre hicieron un viaje para visitar a Hemingway a Cuba, donde los reporteros aguardaban ansiosos para ver a la joven obsesión de Hemingway. Adriana y su madre regresaron a Italia avergonzadas. Lo vi en Cuba pronto después de eso. Y él estaba muy, muy profundamente detenido por los críticos. Pero él dijo, te diré algo, el tiempo para demostrar lo que estás hecho no es cuando estás en la cima de tu forma, sino cuando has sido golpeado en tu aso y tienes que salir de la canva. Así que él dijo, el tiempo ha venido para un contrainticado. Hemingway contraatacó con su determinación típica. Comenzó a trabajar en una nueva novela basada en una historia que había escuchado en 1935 sobre un pescador cubano que había luchado contra un pez espada durante cuatro días y cuatro noches solo para perderlo contra los tiburones. Terminó la novela en tan solo ocho semanas. El viejo y el mar sería conocido por muchos como el trabajo definitorio de la carrera de Hemingway. La novela era un reflejo de su vida combinada con su pasión por la pesca en alta mar y su profundo afecto por el capitán Gregorio Fuentes. Es un gran pez y debo convencerlo de que luche. No puedo mostrarle su fuerza ni de lo que sería capaz si huye. Si yo fuera él, dejaría todo e iría por algo seguro. Pero gracias a Dios, ellos no son tan inteligentes como quienes los matamos, aunque son más nobles y más capaces. Sé que él fue absolutamente golpeado por la percepción del viejo en el mar. Y todavía se lo referían como una especie de magia que sucedió que capturó la imaginación del mundo. Y luego entendí lo que significaba de un countervento. Se salió del canvás y no creo que hubo nadie en el mundo crítico después de eso en su crítica de su trabajo que tenía nada negativo que decir sobre el hombre en el mar. Así que reclamó su posición. Era como un campeón que perdó su título y vuelve a un rematch y provee que es el campeón. El viejo y el mar por el cual ganó un premio Pulitzer en 1953 fue quizás el zenith de la carrera de Hemingway como escritor. De el viejo y el mar escribió Es lo mejor que he podido escribir en toda mi vida. Es un epílogo de toda mi escritura y de lo que he aprendido o tratado de aprender mientras escribí o intenté vivir. En 1953 Hemingway y Mary viajaron a África en un safari fotográfico para la revista Look. Mientras aún estaba en África en 1954 Hemingway sufrió dos accidentes aéreos. Los periódicos publicaron su muerte en el segundo. Aunque se salvó del accidente la caída produjo a Hemingway hemorragias internas quemaduras de primer grado ruptura de hígado riñón y fractura de cráneo. Después de su accidente Hemingway físicamente débil regresó a Cuba. En medio de su recuperación Hemingway recibió el premio que tanto había ansiado durante toda su carrera como escritor. Le fue otorgado el premio Nobel de Literatura. Al recibir el premio Hemingway de inmediato llamó a su amigo Buck Lennon para decirle que había ganado la cosa sueca. Añadió debía haberla ganado hace mucho tiempo. Estoy pensando en decirles que se queden con ella. Hemingway no pudo haber estado más contento. Estaba muy enfermo y herido para recibir el premio en persona así que grabó un mensaje para el jurado para expresar su agradecimiento. El primer mensaje de Hemingway para el premio Nobel contaba una historia más oscura. Nada consuela a un escritor además de su trabajo excepto el suicidio. En 1959 las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro tomaron la Habana. Hemingway manifestó su apoyo a los revolucionarios. Me alegró escuchar que el doctor Castro no tiene intenciones de tomar las casas y propiedades de los ciudadanos estadounidenses. siempre creía en la necesidad de la presente revolución cubana. A pesar de su apoyo a Castro la situación en Cuba se estaba volviendo muy peligrosa. Hemingway se fue de Cuba por última vez en julio de 1960. Los Hemingway se mudaron a Ketchum Idaho donde Ernest trabajó en sus memorias sobre su juventud en París. Tres años antes Hemingway había encontrado dos pequeños baúles en el sótano del Hotel Ritz en París. Los había dejado allí cuando se había mudado a Cayo Hueso en 1928. Los baúles contenían ropas viejas recortes de periódico y cuadernos llenos de notas de cuando era adolescente. El descubrimiento inspiró a Hemingway a escribir París era una fiesta. París era una fiesta. Sería su última obra. La salud de Hemingway empeoraba rápidamente debido a una vida de alcohol, aventuras y abusos físicos. Hasta entonces los accidentes eran sólo una faceta en la aventurera vida de Hemingway. Entre las heridas más graves Hemingway se disparó en el pie mientras pescaba un tiburón, fue mordido mientras jugaba con un león y resultó gravemente herido cuando un tragaluz cayó sobre su cabeza. Sobrevivió a la malaria, el ántrax, la neumonía, la disentería y el cáncer de la piel. Hemingway tenía un halo de indestructibilidad. Pero después de su segundo accidente en África, los males comenzaron a achacarlo. Contrajo hepatitis, anemia y diabetes. Su tensión era en extremo alta y su salud mental se veía afectada por la depresión. Ignoró la orden del médico de dejar de beber y continuó con su hábito de tomar un cuarto de galón de whisky al día. Su alcoholismo aceleró su caída. Para ver a la top de esa forma y luego de haber endured el desgrado de desgrado de los últimos kilómetros de años en una especie de maldición en el final fue un proceso muy doloroso. El último año de su vida fue conveniente que la FBI estaba tratando de hacer algo sobre investigar sus taxas. Nosotros en Ketcham y mientras fuimos por la banca su esposa Mary sufría un declive. Casi. She became a total alcoholic. She simply destroyed herself. I just felt I had to tell her what she was doing to herself and she sat and listened and I thought well at last I'm getting through on this subject. She really is listening to me and she walked into the kitchen and I heard her open the icebox door. She came and she stood in the doorway with a full bottle of Tanqueray and she said Kewa I heard every word you said and I really appreciated and she drank the whole bottle. En 1960 Hemingway fue llevado a la clínica Mayo para un tratamiento psicológico pero se informó al público que estaba siendo tratado por hipertensión. Durante su estadía en la clínica Mayo los médicos le diagnosticaron depresión. Sus médicos pensaron que la mejor manera de curarlo era a través de terapia de electroshock. They put the electrodes to your head and you know it's coming and it's like being electrocuted 20 times. He just got terribly sick at a time when we didn't have the drugs that are available to us today for treating depression. He was suffering from depression which we now know as a clinical condition. He was treated for it at the Mayo Clinic and I think he should have been treated for it at Meninger's but Mary didn't want anybody to think he had any sort of mental problem but they did something to him which he had always said he never wanted done and that was a series of electroshock treatments which certainly if they didn't ruin his memory handicapped at least. A pesar del tratamiento su depresión empeoró. Hemingway salió de la clínica Mayo el 22 de enero de 1961. El recién electo presidente Kennedy pidió a Hemingway que escribiera un discurso para su toma de posesión. Debido a los efectos del tratamiento Hemingway necesitó de toda una semana para escribir un párrafo mientras lloraba de angustia y desesperación por la aparente pérdida de su capacidad. He did not have his tool for writing which was an absolutely incredible memory and I think that not being able to write just made life not worth living. It wasn't a matter of him choosing the existential way you know I can't write anymore this nothing is really going well might as well end it boom I don't think so I think he was just as terrified as the next paranoid schizophrenic and he had access to guns and there's something about them. En abril de 1961 Mary entró a su casa y encontró a su desconsolado esposo sosteniendo una pistola cargada. Lo disuadió de su idea de suicidarse y lo convenció de regresar a la clínica Mayo por ayuda. He had tried twice to shoot himself with guns that were kept in a rack in the foyer of the house they lived in. Ammunition there also. Mary made no effort to have that removed. Don't think it would have made much difference but she didn't. De camino a la clínica Mayo el avión de Hemingway hizo escala en Rapid City, Dakota del Sur. Una vez en tierra el desequilibrado Hemingway fue tomado por unos hombres para que no caminara hacia las hélices de un avión que había aterrizado. Fue sedado y llevado a la clínica Mayo donde volvió a recibir tratamiento de electroshock. Hemingway físicamente débil y frágil debido al tratamiento regresó a su casa de Ketchum. Tres días después de su llegada perdió el deseo de luchar nuevamente. Bueno, quiero mostrarles algo sobre esta casa que no voy a mostrar a mucha gente. Esta era una pequeña projección. En la mañana de julio el 2º Mary estaba en la cama y la primera que escuchó fue ¡pap! ¡pap! ! Dentro de la casa no era muy fuerte pero no era enorme. Y él vino y se salió de la clóset que no era no era He came in here and stood up and put his mouth over the two barrels and blew the top of his head off. Death finally touches Ernest Hemingway, seen here after one of his many near escapes, a plane crash in Africa. The 61-year-old novelist died of self-inflicted gunshot at his home in Ketchum, Idaho, in which beloved spot he is to rest. His death shocked the entire world and brought tributes from people in all countries, including one from President Kennedy, who called him one of the great citizens of the world. His fourth wife, Mary, was in the house when he died in a fashion appropriate to his stories, which were largely preoccupied with love, violence, and death. La expresión favorita de Hemingway era, para soportar, se debe vivir. A pesar de las polémicas que rodearon sus obras y del ataque a su imagen, el legado de Hemingway aún vive. As the subject matter of his writing. Themes of courage, of grace under pressure, of a character being transformed by a challenge, by a loss, whether it was in the bullfighting rain or out in the Gulf Stream. Hemingway never shied away from the big themes. While his style may have been minimal, his canvas was always a very large one. Sus logros literarios, que incluyen 27 libros y más de 50 cuentos, son casi inigualables en cuanto a intensidad e impacto. Sigue siendo una autoridad literaria y cada año se venden millones de sus libros. Hemingway luchó y trabajó por todo lo que logró y no habría aceptado su fama de forma distinta. Con disciplina y un don desde lo profundo de su interior, Hemingway desarrolló su estilo único, en muchas horas solitarias. Cuando Hemingway se dejó llevar por su estilo de vida de hombre famoso, sus obras lo resintieron. Sin embargo, cuando su reputación estuvo en juego, se las arregló para responder hasta el final. One can only speculate as to what this man could have accomplished had he been fortunate enough to live longer. There's no doubt in my mind he would have gone on to write many, many more great novels. He would have had a late style in much the same way that Rembrandt had a late style or Titian had a late style. I mean, these true masters do not peter out. And Hemingway was a true master. But there is, you know, this lasting image. And today, Hemingway is an icon. It's not just as a writer, as a man, as a person. El objetivo de Hemingway de escribir una frase real lo propulsó hacia la inmortalidad literaria. Hemingway believed in endurance, in lasting. And created a literary body of work that truly will last in the way that all great masterpieces do. Fue generoso en su amistad y agasajó a quienes le rodearon con su carisma. I think of him as a dear friend whom I've missed regularly since his death. And who I was very fortunate to have as a friend. El impacto de Hemingway sobre su familia fue profundo. Y a pesar del tiempo limitado que transcurrió con sus hijos, cambió sus vidas para siempre. I wish I could remember him better. It's almost all blocked off. I remember a month after he killed himself, I opened the door in my closet. And there he was, in all the gore. So, I think I've repressed it. I can't remember him. I think he would have made such a marvelous old man. And that's what I am most sorry for that he did not have the chance to be a marvelous old man. Si las personas traen valentía al mundo, el mundo debe matarlas para doblegarlas. Y claro, terminan muertas. El mundo doblega, aunque luego muchos se hacen más fuertes. Pero aquellos a quienes no doblega deben morir. Y mueren los muy buenos, los muy gentiles y los muy valientes, sin discriminación. Su vida fue tan explosiva y furiosa como esos toros españoles. Y su muerte igual de violenta. Pero cuando hay un logro, existe un premio. Un premio para nosotros. Un trabajo que contiene las mejores obras modernas en idioma inglés. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias! En 1948, la mayor parte del territorio de Palestina